Así se encuentran las obras del Punto Limpio de Tarazona. La construcción avanza a buen ritmo en el polígono industrial y los trabajos podrían finalizar a lo largo del mes de septiembre, aunque el grueso de la obra estará acabado antes de fiestas. Ya se vislumbran los dos niveles de que constará para arrojar y depositar los residuos sólidos. Las obras se iniciaron a finales del mes de junio y actualmente no llevamos más que un mes de obras, pero la verdad que van bastante avanzadas, como podemos ver. Se ha realizado ya lo que es la caseta, donde irán las oficinas y unos aseos para la persona que esté recepcionando los materiales y también se ha realizado ya toda la cimentación y todos los muros y entonces vamos a esperar a ver si esta semana ya por fin podemos echar los suelos, las soleras, que le llaman, y ya seguir avanzando. Entonces quedarían los suelos y ya entrarían también esta semana los oficios a terminar lo que es las instalaciones de la caseta, pues electricistas, fontaneros, escayolistas y demás. Pero la verdad que van muy, muy avanzado. Las obras que ya se dijo desde el principio que van a ser rápidas. Sí, el plazo de las obras son tres meses, pero la verdad que las están haciendo en bastante menos tiempo. Igual confiamos en que antes de fiestas esté prácticamente terminado y para después de fiestas, que sabemos que toda la zona se paraliza, pues queden los remates finales. Y ya se finalizará la obra a finales de septiembre. El punto limpio se va a distribuir en dos niveles, ¿no? Comentamos también al principio. Sí, en dos niveles. La parte superior, que sería allí a la derecha de la caseta, por donde se accederían con los vehículos para realizar los depósitos de los materiales que traigamos. Y una parte inferior, donde estarán los contenedores, donde se recogerán los materiales y donde se entrarán y saldrán los camiones para cargar estos contenedores. Recordamos que son residuos sólidos urbanos que actualmente no podemos depositar en los contenedores que hay en la ciudad, ¿no? Así es, así es, Fernando. Actualmente, pues tema como florescentes o pequeños electrodomésticos que desechemos, pues no tenemos ningún punto en la ciudad donde podamos recogerlos. Entonces esperemos que antes de que acabe el año tengamos un sitio donde depositarlos. La gente parece que está con ganas ya, ¿verdad? Sí, la verdad que todos estamos deseando que se acabe cuanto antes para poder empezar a utilizarlo y depositar los residuos donde corresponde. Sobre la gestión del punto limpio, los ayuntamientos de Tarazona y el Moncayo encomendarán su gestión a la comarca, que sacará a concurso su explotación. Se ha hablado ya y hemos tenido conversaciones con la persona responsable de la comarca y en principio vamos a hacer una encomienda de gestión por parte del ayuntamiento de Tarazona. Los ayuntamientos del resto de la comarca harán lo mismo respectivamente y entonces la comarca recogerá todas estas encomiendas y sacará un pliego de condiciones para ver qué empresa o qué persona puede llevar la gestión de este punto limpio. Estamos intentando avanzar todas estas gestiones para llegar más o menos a la vez que se finalicen las obras y no demorar mucho la puesta en marcha y el funcionamiento de este punto limpio. ¿Hablamos entonces de que el punto limpio estará en marcha antes de que termine el año? Esperemos que sí, es la idea y estamos todos trabajando bastante para conseguirlo. Una inversión también importante, ¿no? La que se ha realizado ahora mismo. Así es, sí, se han realizado, son casi 180.000 euros y entonces con esta inversión es prácticamente lo necesario para poner en marcha este punto limpio. Este es uno de los proyectos más demandados por la población de Tarazona ya que hay muchos residuos que no pueden depositarse en los contenedores. Es de las pocas cabeceras de comarca de Aragón que todavía no cuenta con este servicio tan beneficioso para el medio ambiente.